Hola a todos, bienvenidos a este olvidadísimo canal Y bueno, dos cosas Mi cabeza ahorita está muy enojada conmigo por ver la compu Y la otra es que hoy probablemente es el capítulo final Estoy en la altura 700 Estoy en la altura 700, no sé qué más decir Creo que lo máximo que pude llegar fue a 600 Y ahora estoy en la altura 700 Wow Pero bueno Son las 9.31 La L, órale No, no me importa Con mi torta No me importa con mi torta Ay, no sé Ok Vamos a ver qué tan profundo Puedo llegar hoy Tengo TNT Una de TNT por si Por si acaso No sé si eso sea ilegal decirlo en YouTube Pero no me importa Con mi torta A ver, voy a hacer una explosión aquí Ahora como salgo Bueno Pues creo que me tendré que salir por ahí Creo que no podré hacer la explosión ahí No importa En efecto Oh Oh Vamos a sale A ver Voy a activar esto Por lo que habrá comercial Ve un comercial Ve un comercial Y obtén el doble de dineros Por una hora No sé qué tan útil me va a ser Pero lo dudo mucho Porque ahorita yo solo estoy yendo Hasta abajo del mundo No estoy intentando hacerme millonario No soy ahorita Pero bueno No soy pobre ¿Saben qué estaría muy bueno? Hacer una explosión con este Man Mite Man No sé hablar Material porque Me he dado cuenta que Mientras más Difícil es obtener el material Más dineros te da Ok Estoy haciendo mi estrategia Qué raro es este mineral ¿No? Es como un hueco Con raíces Ay Pero son dos tipos Distintos Uy Bueno Efe Bueno Voy a hacer una explosión Sí Ahorita no tengo casco Me va a despanzurrar Esta roca Bueno No la pude hacer tan grande Como quería Pero Bueno No me voy a quejar Pfff 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 Mmm A ver Creo que si caigo ahí Llegaría profundo ¿No? Bueno Eso es evidente Pero Bueno 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 A ver Vamos a Dinamitar esto A ver si me ayudo Un poco ¿Por qué estás triste Iván? Bueno Mira esto Me voy a tardar Diez mil años Picando esa cosa Y no tengo diez mil años Para andar jugando un juego Porque además Mi mamá me regaña Ay no pensé que fuera Un estanque tan chiquito Es ¡Oh! Tengo que ir a yo ahora mismo ¿Qué? ¿Ya no puedo subir? Bueno Vamos a desactivar esto Y los veo En un momentaco Ya no tengo tenetes Estoy cerca de terminar He sufrido Media hora Terminato Además hasta me puse A ver Tik Toks Bueno Esto está picando De forma automática Ya saben Escape Y picas automáticamente No sé por qué hice eso Pero bueno A seguir viendo Tik Toks Y si quieren Les pongo el audio Si no pongan Nemo No es mi culpa Bueno a ver Creo que ya estoy cerca Si La cosa es que eso Me va a dar Una explosión Enorme Mira eso Sé que tristemente Hay algunos obstáculos Pero No, si son unos obstáculos Bien feos Bueno pues Lo que se puede explotar Eh, pensé que sonían Bueno Nada de esto puede explotar Juntos Porque no son del Quien sabe En bueno Ah, nueva altura Ok, no sé que es eso Que me pusieron Pero creo que es algo bueno Creo Fuerte Y a ver ¿Qué hago? Me he muerto ahogado Qué triste Estoy a mil bloques Ay Ya no quiero jugar Ah mira Dineros Muchos dineros Bueno Vamos a terminar este video Yendo por una máquina Que Bueno Ahora voy a seguir A ver ¿Qué puedo actualizar? Aquí me dice Que puedo actualizar algo La velocidad de minado Uff Eso se ve padre Pero esto A ver ¿Qué es? A ver No me va a traer Bueno A ver Primero vamos No tengo nada Ok Está raro Tengo orejas Es que pues Me acabo de morir ¿Cómo voy a tener algo? Tengo que obtener unos tickets Y esos tickets Los tengo que Gastar de forma buena Sí Tendré que ir a mirar Por favor Que me des un ticket Dame un ticket No me diste un ticket No me di un ticket Solo me pueden aparecer En esas grietas No hay otra forma Dame un ticket Que me des un ticket No me diste un ticket No veo tickets O sea No veo grietas Ahí hay una grieta Dame un ticket Dame un ticket Dame un ticket No me lo di No me lo di No me lo di un ticket No hay tickets Corté y me encuentro un ticket Si esa cosa No es un ticket Cierro el video No era un ticket Bueno Vamos a ver Tres oportunidades más Y si no hay tickets No hay tickets No es ticket ¿Dónde está ese ticket? 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 Tiquet A ver, hay una grieta expuesta A ver ¿Qué onda? No puedo Ok Está llena de books Bookslands Esa no es una piedra A ver si puedo picar esto Vale Sin palabras Anota que es bookslands Vale, si ahí no hay un ticket Como ya lo dije, cierro el video Sí Y bueno, no O sea, no voy a cerrar el video Pero si en la próxima no es un ticket Sí cierro el video No mi canal Pero sí, termino el video ¿Dónde está ese ticket? No puede ser que sean tan raros Cuando no los quieres Hay ticket en la cara Pero cuando sí los quieres No hay tickets Pero ni uno No hay otro ticket No hay otro ticket No hay otro ticket oportunidad que tengo si ese no es un ticket cierre el vídeo ya sé que no va a ser un ticket lo voy a comenzar a cerrar a ver voy preparando el cierre a ver